mis papás se van a ir hoy día salud papi chao no he grabado a mis papás mami saluda pues hasta pronto 4 o 5 meses de estar aquí también ya sé que no he grabado a mis papás pero bueno he estado muy ocupada con la escuela como saben pero hoy se van y les quise grabar un vlog con ellos les estamos llevando al aeropuerto esta mi hermana miren todas las maletas jajajaja vamos a ir a la tarde 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 Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cara Oh mi amor, desaparece el mundo Siglos pesados mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama No estar atado a nada No estar atado a nada No estar atado a nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.